Yo creo que el río y la casa de mis padres han sido el hilo conductor de la felicidad. Maravilloso, tengo una familia ejemplar, tengo unos padres que se han dejado el alma por nosotros. Hemos crecido unidos, hemos crecido en un entorno muy agradable, rodeados de campo, rodeados de animales, rodeados de cariño, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo se respiraba amor en esa casa, con el río y como te digo rodeado de gatos, perros, gallinas, mucho cariño. Cuando nació parecía un gremlin, era muy feo. Y luego muy llorón también, muy llorón. Y luego un trasto, apuntaba maneras el niño. Todos los peligros los cogía. Soy una persona inquieta. Sigo teniendo mis miedos. Los miedos se van comportando de forma diferente. Cada vez los canalizamos de una forma diferente. A lo mejor antes mis miedos los desahogaba haciendo cosas que perjudicaban a los demás. Hoy por hoy quiero desarrollar mis miedos. Quiero desenfocar mis miedos en agradar a los demás o en resolver esos problemas con los que antiguamente pues pude tener. Y lo puedes enfocar de diferentes vías. De una forma artística, de una forma, bueno, haciendo diferentes actos, de una forma deportiva, sales a correr, te desahogas. Y si todo eso no te llena, tienes que desenfocarlo de otra manera. La adolescencia es un paso muy complejo. Es un paso muy complejo, sobre todo si no entras en ningún grupo, por decirlo de alguna forma, en el colegio. O sea, si tú no te adaptas a lo que estipula unas normas, ya eres un bicho raro. ¿Te puedes creer que cuando reviví ese, en el documental, ese punto de la historia del pasado, creo que es algo que todavía no lo tengo curado? Creo que es algo que todavía me duele. Esa noche no dormí nada, ni la del día siguiente tampoco dormí nada, pensando otra vez en el puto mal sueño del accidente, ¿no? Es, para un niño es malo, es una sensación malísima. Es una sensación malísima. Es una sensación, ya no por ti, de verdad, es por el daño que causas a tu alrededor. Es, eres un crío. Tienes 13 años, 13, 14 años. Eres un crío. Te crees un adulto, eres un mierda. Malote. Tonto. Es lo que eres. Y cuando te pasa eso, ¿sabes? Se llama accidente porque nadie quiere que pase. Pero hay culpables. Y yo fui el culpable. Todas tus preocupaciones dejan de tener importancia y se focaliza solo en una. ¿Sabes? Esa persona. ¿Qué pasa? Rápido se la llevaron a Toledo, todo iba mal, todo complicado. Es horrible, ¿eh? Entras en una guerra, en un estado de guerra mental y dices, hay que cambiar algo, vamos a retroceder, de verdad. Cambio mi vida. ¿Sabes? Y quieres dar marcha atrás y decir, que cambio, que voy a cambiar, que voy a cambiar, pero que no pase, que no pase esto. Quiero cambiar. Lo siento, ¿eh? Quiero cambiar. Pero no hay fuerza, no hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. No hay mal que por bien no venga, ¿eh? Que esas cosas te hacen fuerte y te hacen cambiar. ¿Cambiaría cosas por el bien de los demás? Sí. Por mi propio bien, no. De forma egoísta no cambiaría nada porque creo que hoy he llegado a este punto por todo lo bueno y malo que me ha pasado. Entonces, bienvenidas sean las cicatrices. Mientras que hoy estemos aquí y mi entorno siga conmigo.